Yo quiero más Yo quiero más de tu presencia, Señor Yo quiero más, yo quiero más de tu calor, Señor No te apartes de mí, no te apartes de mí Te necesito, mi Dios No te apartes de mí, no te apartes de mí Sin ti no puedo vivir Ven, acércate a mí Que yo no puedo vivir sin ti Te necesito junto a mí De ti estoy enamorada Totalmente apasionada De ti, mi Señor Sin ti no puedo vivir Estoy enamorada de ti, Jesús Dame la fuerza, dame la fuerza para seguir caminando Y aunque vengan luchas y vengan pruebas Yo sé que conmigo tú estás Ven, acércate a mí Que yo no puedo vivir sin ti Te necesito junto a mí De ti, estoy enamorada de ti, mi Señor Ven, acércate a mí Que yo no puedo vivir sin ti Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí De ti, estoy enamorada Totalmente apasionada De ti, mi Señor Sin ti, mi Señor Sin ti no puedo vivir Te necesito junto a mí No puedo vivir sin ti Te necesito junto a mí Que yo no puedo vivir sin ti Sin ti, mi Señor